y todos nos vamos al centro de la fiesta nos vamos invitando a bailar a las chiquillas guapas las chiquillas solteras se llaman el primer américo buenijo y que se si nos escuchan fuera de la foto que se presenta en la televisión es parte del papá de las chiquillas al frente por favor saludos a la raza de Jalisco, saludos a la iglesia y que bonito lo vea compadre esa racita venadora de Querétaro para Conta Murcio lucha de por la raza de Jalisco lucha de por la vez la paz y la paz ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Llegó el ritmo de la cara, toda la gente lo va a bailar Por todos los que escucharán, todos lo bailan con vener Música 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 Vamos, enviando dos sentimientos para regresar, bailando la raza Un aplauso para las parejas que se subieron a ver en esta noche Música 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 Muchachos Buenos bailadores Eso ¿Lo vas a ver? La racita quiere seguir bailando esta noche Que se escuche ese grito No se escuchó ni mal Otra oportunidad Ese pinche grito Eso Y esto que suena y dice Esto que suena y dice ¡Dos! ¡Qué bonito lo vea la raza La raza de Querétaro, compadre Eso, eso, eso Eso La racita del Sabucillo La racita del Sabucillo La racita del Cuervo de San Antonio Vamos a todas La racita de Carbonera, primo La racita de Michoacán Buen acuerdo ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Muchas gracias! José Francisco La racita de Carbonera La racita de Carbonera La racita de Carbonera ¡Gracias! 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 con esta temperatura que llega en el salón, gracias, a quemar ese tránsulo, repito que se ha metido en la mañana, hay que quemarla, ¿dicen? Saludos para el buen amigo Chava, buen amigo Chavita, nuestro 받아 Abdul está listo, en un saludo que le del precio está bendita, es un saludo que se cree estribar y se puede garantizar a estos años, Gracias por ver el video.